Y pues ya cuando llegó y vi la tela, dije, híjole, creo que estos sí están un poco sobrevalorados por el precio. ¡Hola, hola! ¿Cómo están, amigos? Espero que estén increíblemente bien. Bienvenidos una vez más al canal. Muchísimas gracias por estar un video más aquí conmigo. Espero que les gusten este tipo de videos. Y pues, vamos a comenzar. Si ustedes no me conocen y es la primera vez que entran en este canal, soy Jimena. Y espérenme la oportunidad suscribiéndose en el botón rojo de aquí en la parte de abajo. Suscríbanse, obviamente, seamos más. Pero sobre todo, suscríbanse para ver videos como este, videos de moda, belleza. Hay videos de moda, de compras, de belleza, de estilo de vida, de muchas cositas más. Ok, vamos a comenzar con esto que es un haul. Y vendría siendo como el primer haul del año. Y justo este paquete, estos paquetes me llegaron dos días antes de que el 2019 terminara. Para mí era imposible grabárselos en esos días, ya que había demasiada gente aquí en mi casa, invitados. De que las, este, ya saben, le hacen año nuevo. Todo eso. Así es que, bueno. Bueno, pues ya, si nos vamos a comenzar. Quiero decirles también otra cosa. Este paquete yo tenía planeado que iba a llegar a principios de diciembre. Porque ustedes no son para saberlo ni yo, para contárselos. Pero estas cosas las pedí cuando yo estaba en Estados Unidos. Entonces, yo, eso fue en noviembre. Y yo dije, ah, ok, para diciembre ya llega. Porque siempre está en un mes en llegar. Y más porque supuestamente lo pedí por Envio Express. Y son cosas que me envió Rosegal. Rosegal, ustedes saben que yo he tenido una historia de amor y odio con Rosegal. De que nos amamos, nos odiamos, nos amamos, nos odiamos. Pero siempre termino ahí, regresando con ellos. Porque la verdad es que siempre encuentro cosas que valen muchísimo la pena. Y más en esta temporada, yo quería algo que para Navidad, que sí que me lo voy a poner. Les digo que yo tenía armado esto desde un principio. Me llegaron en tres paquetes y me llegaron con una nueva correspondencia que yo la verdad no conocía. Pero, este, les digo que apreté el Envio Express. Que decía que llegaba en 15 días. En 10, de 10 a 15 días. Imaginen si me he dado en llegar un mes y medio. Si hubiera puesto el envío tradicional. Todavía estaría esperando esto. Ustedes ahí cuando rebasan la compra. Creo que son más de 74 dólares. Algo así que lo que debes de comprar en esta página para que te den envío gratis. Este, ya te dejan elegir el tipo de envío que tú quieras. Envío Express o envío así. Este, ordinario. Sí les recomiendo mucho el Envio Express. Además de que el envío Express, pues lo hacen por una paquetería privada. Y el envío ordinario siempre va a ser por correos de México. Y luego se te puede perder el paquete. Y luego que te tardamos en llegar. Y bueno, puedes de verdad hacer muchos corajes con esto. Tenemos código de descuento en Rosegan. Se los voy a dejar por aquí. Y yo sé que muchas de ustedes me van a estar odiando ahorita. Y ya van a estar comentando aquí abajo así de, ¿para cuándo haces videos de tiendas físicas? Ya no haces videos. Ay, es que de verdad, amigos, no me acomodo con el fleco. ¿Cuándo haces videos de tiendas físicas? Y que ya no. Y que tú ya te olvidaste de las tiendas físicas. Amigos, cuando vaya y compre las tiendas físicas, les haré hauls de tiendas físicas. Últimamente, la verdad es que no he tenido tiempo de ir. Y ni ganas, ¿eh? Como que ahorita esto de que están todos los... Bueno, de que estuvieron todos los centros comerciales hasta su madre. La verdad no me dan muchísimas ganas de ir. Pero voy a ir. Sí va a haber video de rebajas. Aunque sea, voy a ir a grabarles qué es lo que conviene o lo que vale la pena. O sea, no se me preocupe. Ok, vamos a comenzar con este primer paquete. Que viene así en una caja. Porque sí, obviamente son zapatos. Bueno, no son zapatos, son botas. Son unos botines. Que me encantaron desde que los vi en la página. A mí ni me encantó más que nunca me falla. Que siempre es justo lo que veo en la página. Pero una vez más les digo. Yo aquí ya le tomé mucho la medida. Yo soy número 37. Pero siempre, siempre, siempre que pidan una página asiática como Rosal, Dresslily o ese tipo de páginas. Zaful, pido zapatos el número 39. Dos tallas más. Porque si no me quedan súper justos. Y así. Entonces yo he visto que el número 39, la verdad es que me quedan bastante bien. Ahí, pues bueno. Estas son en un tono como arena, como hueso. Me gusta mucho el charol. Es una de las tendencias. Pues obviamente que yo les comenté que iba a estar muy fuerte en otoño e invierno. Y pues el invierno acá hasta febrero, amigos. Hasta marzo, amigos. Así es que todavía puedo seguirlas utilizando por un buen rato. El tacón es un tacón cuadrado bastante bueno. Y me parece que el costo nada más de los zapatos en Rosalty está un poquito elevado. Pero pues sí vale la pena. No están chafonas. Que les voy a enseñar algo que la verdad es que está así. No está volteado por el derecho porque la he estado utilizando. Y esta es una de las cosas que yo les digo. Y les comento que yo quería que me llegaran desde antes de Navidad. Obviamente porque los quería utilizar desde antes de Navidad. Y les hablo de esta pijama. Esta pijama es una pijama navideña totalmente. Me encanta el diseño. Y lo que más me gustó es que no es gruesa. Es de algodoncito. Entonces está bastante buena como para cualquier temporada. La verdad es que este tipo de pijama. Esta pijama es como de un modelo como skinny. Y eso me gustó mucho. Yo la pedí en talla L. Pero talla de hombres. No la pedí en mujeres. Porque háganme cuenta que este venía el set para pedirlos. Si tú querías de hombre, de mujer o de niño. Para que fueran las pijamas familiares. Y ya saben que hay lugares donde se acostumbra a tomarse la foto como de Navidad. Como en pijamas y así. Entonces venía como ese set. Pero yo me puse a ver las medidas. Y las pijamas de mujeres eran tallas regulares. No eran tallas extras. Y venían súper reducidas. Así que puse a ver después la de los hombres. Y imaginen que venían súper más reducidas. Para que me haya quedado la de hombres. Entonces me pedí accesorios. Y de accesorios pedí esto. Que es un cinturón súper padre. Desde que fui a Estados Unidos los vi allá en varias tiendas. Y me lo iba a comprar. Pero les digo que como en esas fechas fue cuando yo hice el pedido a Roswell. Pues dije, ah, pues mejor aquí. Entonces este es un cinturón. Que es como de brillitos muy estilo los 70's. Vean. Es así. Es totalmente un accesorio. Este no, obviamente no es para ocuparlo. Tal cual como el fin de un cinturón. Como para apretar o así. No, es totalmente accesorio. Era una talla. Afortunadamente me quedó. Que yo había pensado de que si no me queda nada más como para fotos o así. Pero no, sí me quedó. Y esta que ya también ya la utilicé. Creo que ya me la vieron en un vlog más. En el último vlog más donde fui a Teotihuacán. Ahí la traía. Y en el castillo de Chapultepec. Esta cangurera. Pero no sé si ustedes vieron esta última moda. Bueno, ya tienen un ratito. Que salió la tendencia de ponerse las cangureras como bolsitas aquí atravesadas. Y no obviamente pues en el... En la cintura. Y bueno, esto es como de piedecita. Como charolito, piedecita. No sé. Y trae su cadenita aquí así. Doradita. Está bonita. Siento que la cadena se la voy. Esta es otra cosa. Y esto es ropa. Y me encantó este. Lo voy a utilizar próximamente. En un evento. Este... Que tengo. Y... Vean nada más. Es un vestido. Las mangas son como de seda. La seda es otra de las tendencias súper fuertes de este invierno. Y vean. Son de lunares. Súper bonito. El vestido es como un algodoncito muy padre. Un cuellito medio alto. No sé. Es totalmente como de los sesentas. El vestido es arriba de la rodilla. Es corto. Este lo encontré en el apartado de tallas extras. Y es una talla 2XL. Una vez más, les repito, me medí. Y pues ahí vi que era talla 2XL. Y dije, pues bueno, hay que pedirlo según la medía. Otra cosa que pedí de ropa fue esta. Este. Que también ya me lo puse. También ya lo vieron en ese vlogmas. Cuando fui a la tienda de BTS. Y es este pants que me encantó y me fascinó. Para empezar yo quería pants completos. Porque tengo pants de que... Tengo varias sudaderas y varios pants. Obviamente pantalones de pants. Pero no sé. Yo quería uno ya completo. Y este me encantó. Me gustó esta sudadera como muy estilo los 90, 2000. Así. Y con su cierrecito. Y además la combinación de los colores. Es rosa con blanquito. Como con un color marfil. Y el negro. Y justo el pantalón es así. El pantalón también es como tipo skinny. Pero en negro. Y trae por acá sus líneas rosas a los costados. La verdad es que... La verdad es que sí me gustaron mucho. Les digo que el algodón no se transparenta para nada. Y fíjense. Los contrastes de las tallas en Rosegal. Este es talla L. Y por último de ropa. Pedí esto que ahorita van a ver. Ustedes. Para mí fue un fail total. Porque la verdad yo me lo imaginaba de distinta tela. Distinta calidad este vestido. Es el vestido de la señora Navidad. Vean qué bonito está. O sea, la verdad sí está bonito el diseño. Vean. Y es así. Yo me imaginaba unas fotos súper fenomenales con este vestido. Pero pues llegó... Este sí llegó el 2 de Enero, amigos. Llegó el 2 de Enero. Y dije, no, pues ya pa' qué. O sea, ya. Se acabó la Navidad. Y lo dejaré para el siguiente año. Pero les digo que es un fail. Porque ustedes cuando lo ven en la página de... Este sí lo ven como muy ampón. De una tela bastante gruesa. Se ve gruesa la tela. No se ve tan delgada. Hasta el diseño se ve como súper bonito y así. Y pues ya cuando llegó y vi la tela dije, híjole. Creo que estos sí están un poco sobrevalorados por el precio. Y bueno. De este accesorio les voy a enseñar por aquí unos aretes de corazón. Y les digo por aquí porque los traigo allá arriba en mi cuarto perdidos. Pero están hermosos esos aretes de corazón de Rosegal. Ahí sí les recomiendo mucho pedir los accesorios. Porque accesorios que ustedes vean, accesorios que les van a llegar tal cual. Así es que esos. Luego me pedí estos que ahorita los van a ver en un close-up. Son unas arracaditas, un juego de arracadas. Que traen también como de estas nuevas arracaditas. Que te agarran desde adentro. Sin necesidad de perforarte. Y terminan afuera. La verdad es que me encantaron estas los aretes. Y bien baratos amigos. Salen como en 2 dólares. Ok amigos. Y ya por último les quiero enseñar algo que me llegó. Y que estoy bien feliz. Porque yo casi no las uso. Y la verdad es que esta me encantó. Les voy a dejar aquí unas fotos del día que me llegó. Justo la traigo para la pijama de Navidad. Porque pudieron empezar a usar la pijama de Navidad. Otra cosa que no les dije es que yo uso pijamas de Navidad. Hasta que termine la temporada de frío. O sea, no me importa que sigan siendo navideñas o así. Y ahora sigo utilizando. Y bueno, por eso me van a ver así en esa foto con esta. Pero vean, es una peluca. Nunca había pedido una peluca en Rosgat. Que tuviera tan bonita calidad. Yo sí leí que decía que era la mitad natural y la mitad sintética. Pero pues como que no quise hacerle mucho caso. Creí que iba a ser como cualquiera. Y venía muy protegida y así. La peluca está muy padre. Lástima que yo no estoy acostumbrada a utilizar pelucas. Pero me la voy a poner un día. Sí fue algo que me gustó muchísimo. Y viene hasta con sus clipsitos de tapón. Obviamente para que te la detengas más y así. O sea, me encantó. Me encantó venir con esta protección. Trae su red. Y trae un flequito muy bonito. Y se ve así, ¿no? Ustedes dicen, ay, se ve como bien despeinada, no sé qué. Pues no, amigos. Ustedes en cuanto tuercen así su manita. O su dedito. Se empiezan a formar unas ondas tan bonitas. No sé, me encantó. Yo creo que sí la voy a estar utilizando. De que próximamente les digo que para fotos, para un video. Trae su etiquetita de que es 100% nueva. Yo no tengo dónde poner mis pelucas. Tengo varias. No tengo dónde ponerlas. Así es que siempre las guardo en cajas. Bueno, tengo una caja donde las tengo todas así como en sus redes y todo. Así es que esta así la voy a tener. Porque vean, está bien, bien bonita. Y por aquí, bueno, les dejo todos los links. Y bueno, les dejo todos los links de todo esto que pedí de Rosegane. El código de descuento y todo en la caja de descripción. De cualquier manera, aquí en la pantalla les estará apareciendo el código de descuento que tenemos con Rosegane. Y para que vayan y lo chequen. Y todas estas cositas, vayan y la chequen, aunque sea por su curiosidad. Si a ustedes les gustó este video, espero que me regalen un like. Regalen un like aquí en la parte de abajo. Recuerden también que en la parte de abajo hay un botón donde dice suscribirse. Vale, pican y se suscriben. Es totalmente gratis. Y pues nada, yo los veo en el siguiente video nuevo. Y ya descubrirán más sobre si me cambié o no me cambié el look. Bye. Chau.